quiero mostrarles estas puertas a un producto chino vamos a ver estas puertas son muy bonitas tienen un muy buen acabado y como pueden ver tienen diferente variación de puertas ellos vamos a mostrar lo que son estos muebles también es producto chino pero ahorita vamos a hablar de estas muestras que tengo yo que son sus puertas de ellos vamos a ver está el otro lado esta es mi preferida una puerta muy bonita muy especial esta puerta me gusta mucho el detalle que tiene esta es que no puede usar uno lo que son jaladeras o llamadores en diferentes partes le llaman diferente nombre son las que van aquí para poder abrir la puerta porque estas tienen este sistema que se llama fingerpull en inglés no sé cómo le llamaran en español pero fingerpull significa que son jalarlo con los dedos de acá la puerta este cuando se va a abrir se agarra con los dedos de acá y se jala ese es una la otra detalle que tiene este es que las líneas este que le llaman glaze en inglés es hecho con marcador estas líneas que están aquí estas líneas negras hace resaltar mucho la puerta cuando lo hacemos nosotros por acá pues nosotros lo hacemos con pintura le ponemos la pintura después limpiamos para que quede la línea ellos la hacen con un marcador puede notar uno que es un marcador es con la que la hacen con un marcador negro bien pues espero disfrute de este vídeo solo quería mostrarles este lo que son estas estas puertas y ahora vamos con lo que son los muebles estas dios les bendiga bien gente pues aquí estamos una vez más en este vídeo pues quiero mostrarles algo diferente no vamos a construir nada lo que vamos a hacer ahora en este vídeo son este cocinas chinas muebles chinos gabinetes chinos quiero mostrarse lo porque devalúa mucho el trabajo lo que es el mueble chino un mueble chino nos hace perder este ciertas cantidades de dinero y vamos a hablar más o menos de esta cocina que tengo ahorita esta cocina este está valorada más o menos si yo lo hubiese hecho esta cocina está valorada en aproximadamente entre nueve mil quinientos a diez mil dólares pero si es china se devalúa mucho esta cocina está valorada entre seis mil quinientos y siete mil dólares y vamos a ver los motivos porque se desvalúa esta cocina porque se desvalúa los muebles chinos cuando en realidad son de buena calidad vamos a ver vamos a empezar con lo que es la pintura si podemos ver el acabado de estos muebles es muy buen acabado un acabado muy bonito casi todos los muebles chinos tienen este tipo de acabado un acabado que es hecho en horno entonces son acabados muy parejos si lo hacemos manual pues a veces no nos queda tan bien verdad así como están estos pero más sin embargo estos seis vienen muy muy parejos y tiene podemos ver que tienen un detalle las puertas que es este canalito que tienen acá y este canalito es porque si cuando lo dejamos parejo nosotros los muebles atiende a quebrarse de ahí la pintura de enfrente acá no acá lo dejan así en la parte de atrás de lo que es la puerta pero este es igual es un acabado muy bonito todo el mueble es muy bonito todos estos muebles son bien bonito excepto que tienen algunos detalles como por decir decir tenemos que este material es media pulgada cuando lo hacemos nosotros al gusto del cliente pues este nosotros le ponemos tres tres cuartos de pulgada acá que serían 19 milímetros no le ponemos media pulgada la otra cosa es que estos muebles ya vienen hechos entonces al venir ya hechos estos muebles pues sólo hay a una forma de ponerlo verdad porque ya están hechos y se cubren los espacios huecos que quedan los espacios que no se alcanza a cubrir con los muebles se cubren con molduras lo que hacen ellos es que éste agarran las medidas de la cocina uno se las lleva a los uno se los lleva digamos a las tiendas estas que venden muebles chinos y ellos lo meten a la computadora y ella ellos acomodan los muebles ellos dicen digamos aquí va a ir un mueble de 24 aquí va a ir uno de dos aquí va a ir uno de 36 aquí va a ir uno de 18 ellos acomodan conforme a la pared no lo acomodan conforme a como usted o el cliente lo quiere sino conforme a ellos tienen el mueble y si sale muy cómodo entonces como decía anteriormente pues se evalúa mucho si sólo fuera la mano de obra como llamamos nosotros si yo hiciera estos muebles sólo la hecha sin instalar este mueble me costaría más o menos le costaría a usted si usted me lo pidiera que yo se lo hiciera la pura hecha sería entre 6 mil 500 a 7 mil dólares que es el precio que se cobra cuando es un mueble chino que se cobra por ya instalado también entonces este estamos perdiendo alrededor de 3 mil dólares nosotros cuando instalamos muebles chinos una es porque el cliente dice es mueble chino y es barato es cierto es barato son baratos porque estos muebles son 19 unidades en estas 19 unidades nosotros gastamos alrededor de 2 mil 800 dólares en 19 unidades si los hacemos hay un promedio más o menos de 7 mil dólares lo que es en materiales y la mano de obra del carpintero verdad entonces después viene la instalación cuando son muebles chinos este recuperamos un poco en la instalación pero no tanto como cuando lo hacemos nosotros entonces por eso este no es un no es algo verdad de que de que nos deja mucho dinero aparte estos muebles si ven estos agujeros los acá estos agujeros pues no los trae este hay que reforzar el mueble porque el sistema de ellos es un sistema que trae como estos esquineros que están que se ponen aquí para amarrar el mueble se pone acá una y acá se pone la otra y así es como se amarra el mueble entonces este queda un poco débil entonces hay que buscar la forma de cómo hacer para que el mueble quede fuerte pero lo que es por lo demás está muy bien digamos como lo que es el el cajón o la gaveta podemos ver que es como de 5 octavos el grueso de ésta cuando nosotros lo hacemos lo hacemos de media y aquí pues éste ya ya es algo bueno verdad que lo hacen de 5 octavos lo que es el hardware tenemos el riel que se llama under mount que es soft closing o cerrado suave que es el que empuja uno y que cierra solo pues muy buen sistema los rieles son de buena calidad eso sí miramos son de buena calidad y vamos a ver lo que son las puertas las puertas tenemos unas bisagras que tal vez no sean 100 bisagras buenas buenas pero no son tan malas también igual son del sistema que son el cerrado suave vamos a volver a hacerlos de nuevo son sistemas de cerrado suave y este por dentro tienen muy buen acabado pueden ver muy buen acabado lo que es la pintura ahí donde van los entrepaños o repisas o shell como lo quiera llamar usted que era para poderlos hacer ajustables ya sólo pone uno los los pines y ya con esos pines o los clip shell y ahora los pone los shell donde uno quiera y pues éste tenemos esquineros también y pues son muy bonitas muy bonitas el único motivo que veo yo que si devalúa es el material es un material delgado con el que están hechos las cajas y el sistema que usan ellos para ensamblar claro como todo viene en caja verdad no es algo que ya viene a fabricado ya armado sino que uno tiene que armarlo entonces usan sistemas muy prácticos y el sistema muy práctico pues no hace un mueble fuerte a mí me gusta mucho en lo personal y podemos ver que aquí está para lo de la basura el sistema de la basura pues para los botes de basura está muy muy bien vamos a ver otro mueble por aquí vamos a ver este lo que es un esquinero conocido en inglés como leis y susan en realidad no sé yo cómo le llamarán en español este pues lo personal no me gusta el sistema es un sistema que está muy no sé no es como el otro verdad y vienen viene pequeño debería podría ser más grande la y susan pero en esta orden viene pequeño lo que es la rueda ese y pues se pierde un poco de espacio ustedes den su opinión que les parece que les parecen estos muebles lo que es el acabado en sí es perfecto es un acabado muy bonito lástima de estructura la estructura es muy débil bien dios les bendiga que estén bien